Bueno amigos, ¿cómo están? Hoy, mi nombre es Electron y hoy vamos a reaccionar al iceberg de muñecos iluminantes de historias de la lección Más que decir, comencemos Los muñecos por lo general se fabrican para acompañarnos durante la niñez y ayudarnos a desarrollar nuestra creatividad cuando jugamos con ellos Por esa razón, estos en su mayoría tienen diseños lindos y amigables No obstante, existen algunos de ellos que por algún motivo tienen diseños espeluznantes y poco agradables a la vista Yo soy la lechuza Y para esta ocasión, les traigo el iceberg de los muñecos y juguetes más espeluznantes que se han fabricado Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez Empezamos con los juguetes y muñecos del nivel 1 La face bank Se trata de una alcancía que literalmente tiene cara Una cara que sonríe de manera espeluznante Fue creada por Amazon con la idea de enseñar a los niños la importancia de ahorrar su dinero Pero el resultado fue todo lo contrario Ya que cada vez que introducían una moneda se activaba un sensor de movimiento bastante extraño Solo observen sus expresiones y la forma en la que mueve su boca Le da un aspecto de juguete poseído También suelta una risa que no ayuda para nada Por estas razones la empresa más adelante cambió el diseño por uno supuestamente más tranquilo Pero igual sigue siendo un concepto extraño Mascotas que gruñen feisty pets Prácticamente son peluches que en primera instancia tienen una expresión linda y calmada Pero cuando se les aprieta un mecanismo del cuello Cambian totalmente por una expresión agresiva No son juguetes tan tenebrosos y por eso se quedan en este puesto Aunque hay personas que se asustan por el cambio tan brusco de expresión Se trata de una muñeca japonesa que literalmente puede llorar Pero para que realice dicha acción Se le tiene que introducir agua con una jeringa Es una característica extraña Pero no llega a ser tan escalofriante como otros juguetes Se trata de un osito de peluche que venía acompañado con una camisa de fuerza Fue lanzado en el 2005 para ser un regalo del Día de San Valentín A mucha gente no le gustó este diseño Por lo que se hicieron protestas ese mismo año Ya que parecía ser una burla para las personas que padecen de sus facultades mentales A causa de esto, dichos peluches fueron descontinuados al poco tiempo La cucaracha a control remoto La empresa Night Lion Tech desarrolló este artefacto con la intención de que fuera un juguete para bromas Por eso fue diseñado para parecerse lo más posible a una cucaracha realista Las cucarachas de por sí son insectos que causan terror a muchas personas Ahora imagínense el juguete de una cucaracha gigante que puede ser controlado a control remoto Mono volador y gritón A simple vista pareciera ser solo un macaco con capa voladora Lo malo vendrían siendo los horripilantes sonidos que emite Aquí les dejo un ejemplo Estos sonidos fácilmente pueden llegar a sustarte si los escuchas de la nada y sin previo aviso El clásico señor cara de papa Este juguete seguramente ya lo conocen por las películas de Toy Story El diseño que aparece en la película no es para nada aterrador E incluso resulta agradable Pero todo cambia cuando echamos un vistazo a sus primeros diseños Específicamente los de la década de 1950 En años posteriores intentaron mejorarlos Aunque eso no sirvió mucho que digamos Ya no el cuentacuentos Este es un juguete interactivo Que fue producido por la original San Francisco Toymakers en el año 2001 Supuestamente es un duende que cuenta historias Se controla por medio de un control a distancia Con el cual se seleccionan entre una determinada cantidad de cuentos Este juguete tiene demasiados problemas Para empezar observemos sus movimientos Las formas en las que mueve la cabeza Los brazos y la boca son espeluznantes Sucede de igual manera con su voz y su risa Escuchen un poco para que sepan de lo que les hago Según contaron algunos usuarios de Reddit Este juguete les causaba mucho terror Hasta el punto que no podían dormir por las noches Ya que sentían que el duende los vigilaba También muchas personas afirmaron que las historias que contaba en algunas ocasiones Eran muy oscuras Es decir, con finales trágicos y melancólicos Fue tanto el miedo que causó este muñeco parlante Que incluso se sabe que algunos padres lo utilizaban para asustar a sus hijos Bueno, estos ojos te miran hasta el alma Estos no se portaban bien Continuamos con el nivel 2 Madame Wendy la muñeca lobo Las muñecas de la franquicia Madame Wendy Empezaron a fabricarse en la década de los 50 por la compañía Alexander Doll También fueron de las primeras muñecas en ser producidas en grandes cantidades Por lo que éstas venían en distintos diseños y trajes dependiendo de la temática Todos eran diseños bonitos y coloridos Pero no sé qué estaban pensando en el 2009 cuando crearon una muñeca con aspecto de lobo No es tan aterradora, pero su mirada puede llegar a incomodar Me recuerda mucho a aquella película del gato que camina y habla Obviamente esta muñeca tuvo malas ventas Ya que a las niñas no les terminó de agradar el diseño Y lo gracioso es que aún se siguen vendiendo por internet Peluche de Siren Head Este peluche se basa en una criatura que aparece en un video viral Fue creado como decoración para Halloween Y se puede encontrar en Walmart por unos 12 dólares El diseño está bastante bueno Pero no creo que sea el juguete preferido de un niño de 3 años Que es la edad recomendada por los creadores El Teddy Ruspin Básicamente es un osito de peluche que tiene una mirada inquietante Curiosamente es un animatrónico Y me recuerda a cierto oso animatrónico que también tiene una mirada inquietante Durante los 80 fue un éxito de ventas Hasta el punto que fue el juguete más comprado de esos años No obstante, alrededor del mundo se empezaron a compartir historias paranormales Que involucraban a estos peluches Esto a raíz del estreno de la película de Chucky en 1988 Muchos niños e incluso adultos Empezaron a tenerle miedo a los juguetes que hablan y mueven los ojos Que es exactamente el mismo concepto de los chicos buenos de la franquicia Chucky También en uno de los primeros comerciales Podemos observar que los niños están asostados ante la presencia del osito de peluche Y por último tenemos una buena cantidad de videos Que aseguran que se trata de un juguete diabólico Los Cupidoll Supuestamente son muñecos que representan a ángeles del cielo Se supone que en la cultura popular los ángeles tienen rostros lindos y agradables Pero estos juguetes en su lugar tienen una mirada bastante extraña Entre inquietante y chistosa Estos juguetes salieron al mercado hace más de 100 años Pero al parecer envejecieron bastante mal porque nadie los recuerda Y tampoco quieren comprarlos Doctor taladro y relleno Supuestamente es un kit con el que los niños pueden jugar a los dentistas Incluye varios instrumentos típicos de los odontólogos Y plastilina con la que se pueden moldear los dientes Sin embargo, el objeto principal es una cabeza que simula ser un paciente Al que tienen que ponerle los dientes y distintos aparatos dentales Hasta el momento resulta en una idea bastante buena Pero todo cambia si observamos con atención el horripilante diseño de la cabeza Primeramente la forma de su boca Solo observen la imagen del empaque No parece ser la mejor presentación para un juguete infantil Eso no es lo peor de todo Ya que existen otros diseños que son aún más exóticos Tal es el caso de la versión de Chueck La cual tiene como principal objetivo reparar los dientes del ogro Así arruinaron a uno de los personajes más icónicos de todos los tiempos Ronald McDonald de 1979 Desde hace ya varios años Este payaso se convirtió en la mascota oficial de la franquicia McDonald Y debido a su popularidad La empresa decidió fabricar varios tipos de mercancías Como es el caso de los juguetes La mayoría de estos son algo extraños Pero no llegan al nivel de la versión de 1979 Un muñeco de medio metro que tiene una sonrisa de psicópata Y luego se preguntan por qué existen personas que le tienen miedo a los payasos Seguimos avanzando hasta llegar al nivel 3 Las cosquillas de Elmo Este juguete mecánico de Elmo estuvo a la venta a partir del año 1996 Y en poco tiempo se convirtió en uno de los juguetes más vendidos Hasta el punto que se agotaron y la gente peleaba por un ejemplar de ellos en las tiendas Su principal característica es que cuando se aprieta Vibra y suelta la típica risa del personaje Esto con el objetivo de simular que se le hacen cosquillas También repite frases preestablecidas Debido a que sus sensores son muy delicados El juguete a veces hablaba sin que nadie lo tocara Resulta que en algunas ocasiones se activaba durante la noche Y la gente se terminaba asustando por escuchar su risa de manera repentina Solo imagínense escuchar esto mientras intentan dormir El unicornio sorpresa Se trata de un unicornio que baila y canta Supuestamente trae consigo una sorpresa Pero dicho regalo no es más que una caquita de arcoiris Incluso trae su propia vacinilla En la cual se puede simular que la muñeca hace sus necesidades El juguete es totalmente inofensivo Pero no entiendo a quien se le ocurrió que agregar una caquita sorpresa Era una buena idea Mercancía Siemen Por aquella época en la que recién salieron consolas como la PS2 y la Dreamcast Salió al mercado un juego de mascota virtual llamado Siemen La cuestión es que los diseños de la mascota eran bastante extraños Cada uno más inquietante que el anterior El juego obviamente tuvo malas ventas Pero por alguna razón los creadores decidieron que era buena idea sacar sus propias mercancías Nos podemos encontrar con algunos peluches que representan a cada una de las formas de la mascota Las cuales dudo mucho que alguien quisiera tener cerca Literalmente esta muñeca fue la primera que se fabricó con la capacidad de hablar Reproducía palabras y canciones que estaban pregrabadas en un cassette De esos antiguos que se popularizaron a principios de los 70 También podía moverse mientras hablaba Pero sus movimientos robóticos y antinaturales le daban un aspecto de muñeca maldita A pesar de eso fue muy popular entre las niñas La muñeca sin nombre Estos artículos fueron creados por Hasbro en 1965 Con la idea de ser lo contrario a las muñecas Barbie Es decir, en lugar de hacerlas glamorosas y atractivas Decidieron darles un aspecto triste y apagado Ya que supuestamente son niñas huérfanas A las cuales se les tiene que proporcionar un nombre y darles cuidados Incluso el mismo empaque nos dice que necesitan a alguien que las quiera y les... Por favor, no, si hay un fabricante que juega en esta vaina Por favor, no hagan estas mambadas Esta niña nos parece que vio cosas que no debía Que abusaron de ella o una vaina así Pero, oye, no, no hagan esto No, esta cara, no, ahora, bueno Este emparce se ve épico Como interesante al menos No las cuidemos Sus expresiones de angustia y tristeza nunca van a cambiar Y la lágrima que tienen en la mejilla no puede ser limpiada Por estas razones la muñeca fue todo un fracaso Y solo duró unos cuantos años en el mercado A pesar de todos los intentos de Hasbro por promocionarla No obstante, actualmente son juguetes de colección y se venden a precios elevados Los muñecos troll Estos muñecos tuvieron sus primeras versiones en la década de los 60 Y no tardaron en convertirse en uno de los juguetes más vendidos de los Estados Unidos Principalmente porque se especulaba que traían buena suerte a sus propietarios Luego regresaron a ser populares durante los 80 y 90 Fue durante esos años que empezaron a tener fama de muñecos diabólicos Ya que se empezaron a contar muchas historias paranormales alrededor de ellos Las más comunes afirmaban que estos muñecos durante la noche se movían solos Siempre que hay una vaina sola, un muñeco feo Pero así la gente piensa que es diabólico O sea, la gente lo mueve en otra vaina Es menos que un fantasma rando, diabólico En otras palabras Que estos se dejaban en un lugar específico durante la noche Y al día siguiente aparecían en otro completamente diferente Esta idea se originó a partir de que en los comerciales oficiales Podemos ver que los muñecos se mueven como si tuvieran vida propia No podemos afirmar que todas esas anécdotas sean reales Pero no podemos negar que hay algo inquietante en la sonrisa de estos juguetes Incluso hay una versión con dos cabezas Continuamos con el nivel número 4 Amazing Amanda Básicamente es una muñeca de aspecto descuidado La cuestión es que puede mover la boca y los ojos como si estuviera viva Ya que posee una inteligencia artificial Que le permite reconocer la voz de sus dueños Lo que les da la posibilidad de tener conversaciones sencillas Y cambiar sus expresiones faciales dependiendo de su estado de ánimo También puede llorar y reírse a partir de lo que se le diga Fue de las primeras muñecas en incluir este tipo de tecnología Por lo cual es lógico que esta también tuviera fallas Debido a eso en ocasiones la muñeca actuaba como si realmente estuviera poseída No sé si les pasa a ustedes Pero esta muñeca me provoca mucho miedo cuando la veo Y me hace sentir incómoda Base secreta de Ronald McDonald Este juguete se regalaba en los restaurantes McDonald's como una forma de propaganda Se entregaba junto a la comida De la misma manera que los juguetes de la cajita Pero este juguete es muy diferente Ya que presenta una sonrisa siniestra Y ciertas partes de su cuerpo solo presentan el esqueleto Como si se tratara de una radiografía A muchas personas les resultó horripilante su aspecto Y por lo general eran dejados en las mesas junto a los platos Nadie quería llevárselos Y esto provocó que McDonald's dejara de regalarlos Existen distintos diseños Y actualmente son artículos de colección El Stretch Armstrong Este juguete se presentó por primera vez en 1976 Y básicamente está hecho de caucho Dicho material le permite ser estirado hasta unos 40 centímetros Para luego volver a su forma original El problema es su apariencia cuando está completamente estirado Ya que se retuerce de formas muy antinaturales A mucha gente no le pareció tan agradable un juguete Que tiene como única función ser estirado de formas extrañas El hombre de las mil caras Este muñeco con aspecto realista se fabricó en 1975 Sinceramente es uno de los muñecos más feos y aterradores que he visto Sus principales características eran los disfraces Y el intercambio de rasgos faciales Por lo que incluía una buena cantidad de accesorios intercambiables Como pelucas, parches, anteojos e incluso máscaras Pero no solo eso Ya que también se podían cambiar sus rasgos físicos Como es el caso de las cejas La nariz, el bigote E incluso algo tan mínimo como los lunares La idea del juguete en primera instancia es muy buena y original No obstante lo extraño viene cuando observamos que el muñeco Solo trae la parte superior de su cuerpo Y no entiendo la necesidad de ese diseño Ya que perfectamente pudo ser fabricado con cuerpo completo Otra cosa es que hay algo extraño en sus ojos Y en la forma que nos mira Es por decirlo así la mirada de un psicópata Algunas personas incluso afirmaron que el muñeco movía los ojos A pesar de no incluir esa función de fábrica Actualmente es un juguete muy famoso entre los coleccionistas Ya que es difícil encontrarlo en buen estado Y con los accesorios completos Bueno, es verdad Es interesante El Skinny Dones La verdad que con este juguete No tengo ni la necesidad de explicar el por qué me parece escalofriante Solo mirenlo Parece un juguete que solamente saldría de la mente retorcida de Sid The Toy Story Se empezaron a vender en 1970 Y como ya es de esperar Duraron muy poco en las tiendas Ya que lógicamente nadie los quiso comprar Hemos llegado hasta el nivel 5 Jack in the Box Se trata de uno de los juguetes más antiguos de la historia Son cajitas que poseen una manivela a la que se les tiene que dar vuelta Cuando se hace esta acción De fondo suena una musiquita tétrica Hasta que de su interior sale un payaso El cual puede llegar a asustarte Ya que sale de manera aleatoria Su origen es bastante confuso Ya que hay varias versiones de la historia La más acertada nos cuenta que en el siglo XVI Fue fabricado por un relojero Como un encargo para un príncipe alemán El primer diseño no era un payaso Sino una especie de demonio La cuestión es que el juguete les gustó Tanto a los nobles de la época Que empezaron a encargar sus propios ejemplares La verdad no entiendo por qué fue tan popular Ya que en aquella época Las personas eran mucho más supersticiosas que ahora Para seguir con su historia Fue en 1960 que la empresa Mattel Decidió sacar su propia línea de estos juguetes Principalmente con personajes de Disney Hasta que concluyeron que los diseños finales Tendrían que ser de payasos aterradores Que causaron más de un susto a los niños y adultos Actualmente tienen formas de animalitos lindos y tranquilos Pero eso no borra que hayan fabricado los anteriores diseños My Size Barbie Literalmente es una muñeca Barbie de un metro de altura La cual fue comercializada a partir de 1992 La idea principal era que las niñas pequeñas pudieran Pensando lo mismo que yo No, verdad No, verdad Le abrimos un hueco abajo y le ponemos un ahole Y está listo La dicha de esta se ve lo propuesta No sé, doscientos y Si vale cuánto Cinco mil Así que no La idea no es Dieran ponerle su propia ropa a la muñeca Y así tuvieran una amiga de su tamaño con la cual jugar Espera Ponerle su cuenta ropa a la muñeca Está raro Al principio solo algunas de ellas le tenían miedo a la muñeca Ya que les asustaba ver su silueta durante la noche Pero todo cambió cuando apareció aquel video En el que una muñeca de exactamente el mismo tamaño Mueve la cabeza y asusta a los presentes Debido a la viralización de este video Actualmente casi nadie quiere tener cerca a una de estas muñecas Peluches con dientes Estos peluches como su nombre lo sugiere Poseen unos dientes muy realistas Algunos rumores dicen que son dientes reales Pero la empresa fabricante ya demostró que son falsos No obstante siguen siendo diseños aterradores Los acróbatas sonrientes Estas son figuritas de madera Que todo el tiempo tienen una sonrisa de lo más incómoda Que con solo verlas me dan escalofríos Fueron creadas por el fabricante de juguetes Charles Crandall en 1887 Aparte de su diseño tenebroso Estas figuritas son totalmente desmontables Es decir que sus piezas pueden separarse e intercambiarse de distintas formas extrañas Musical Jolly Chimp Probablemente ya conocen este juguete por la película de Toy Story 3 Donde dicho mono es parte de los villanos Fue fabricado en Japón durante la década de los 50 Lo que lo convierte en uno de los juguetes más clásicos Su principal característica es golpear sus platillos Mientras chilla y sonríe de manera siniestra Los niños por lo general le tenían miedo y no lo querían tener cerca Ya que decían que su mirada era la de alguien con mucha maldad Por lo que terminaron siendo llevados a los manicomios Como entretenimiento para los pacientes No obstante por todos lados empezaron a circular historias paranormales Que decían que estos monos se movían de sus lugares Que aplaudían cuando estaban desactivados Y que incluso llegaron a eliminar a sus propietarios A causa de estas creencias La mayoría de estos juguetes fueron destruidos en masa Con el objetivo de que no quedara ni rastro de ellos Actualmente existen pocos ejemplares originales en el mundo Y se venden a precios exagerados Seguimos bajando hasta el nivel 6 La muñeca que ríe mucho Esta muñeca tenía el objetivo de contagiar su risa y alegría a las niñas Pero al parecer las intenciones de los creadores eran otras Ya que el resultado fue todo lo contrario Solo tenemos que ver el comercial oficial Para darnos cuenta que la muñeca fue creada para provocar miedo a sus dueñas Aquí les muestro un poco de su risa Según estuve investigando Este comercial provocó pesadillas a las personas que lo vieron antes de irse a dormir Y con total razón Ya que parece que fue dirigido por un director de películas de terror Lo cual no tiene nada de malo Pero es muy extraño que le tengan que dar esa estética precisamente a un juguete infantil La muñeca fue lanzada en 1971 Y ese mismo año dejaron de producirse A causa de que su risa y apariencia inquietante Empezó a provocar pánico entre los niños e incluso adultos Por lo que las ventas bajaron en gran medida Y algunos padres de familia no tuvieron más remedio que destruirlas Por temor a que fueran muñecas satánicas Muñecas pesadillas del resplandor El resplandor es una de las películas de terror más importantes Y forma parte de la cultura popular Por lo que es de esperar que exista mercancía de dicha obra En este caso tenemos un juguete de las gemelas del pasillo Las cuales son recordadas por aparecer en las escenas más icónicas de la película Son dos muñecas casi idénticas Que pronuncian distintas frases del resplandor No fueron creadas precisamente para que los niños jugaran con ellas Más que todo son objetos coleccionables Muñeco de payaso vintage A lo largo de este iceberg Hemos visto muchos juguetes de payasos Cada uno de ellos aterrador a su manera Pero probablemente este sea el más espeluznante de todos Si bien su vestimenta no es tan exagerada Y se parece bastante a un payaso real Podemos notar que su mirada transmite escalofríos y malas vibras Puede que esté exagerando Pero es lo que siento cuando veo a este payaso Juguetes piratas En este punto no me refiero a un solo juguete Sino a una buena cantidad de ellos Que no forman parte de la mercancía oficial De los fabricantes y empresas de juguetes Estos por lo general vienen de China Y por alguna razón los fabrican con diseños de lo más extravagante Como primer ejemplo tenemos a esta muñeca de Blancanieves La cual te observas Esta pobre Blancanieves Esta no murió la manzana Esta es mi boca y se cayó en las drogas Va con una mirada y sonrisa inquietante Luego nos encontramos con esta lámpara de Minnie Mouse Si notamos parece una lamparita para mesa común y corriente Pero todo cambia cuando se enciende La Minnie toma una apariencia tenebrosa También está este Harry Potter completamente azul Por último tenemos este teléfono con forma de Teletubbie Es increíble la precisión que tienen los chinos para realizar estos diseños Los Furby Básicamente son animatrónicos que poseen una inteligencia artificial bastante avanzada Para la época en la que se fabricaron Por lo que fueron los juguetes más innovadores de la década de los 90 Rápidamente se convirtió en un éxito de ventas y de igual manera Fue el juguete que más pesadillas causó a la gente Empezando por lo fija que es su mirada La programación de los Furby se basaba en simular el aprendizaje de palabras E incluso una personalidad propia a partir de las interacciones con sus dueños La cuestión es que a veces la inteligencia artificial fallaba Y el juguete parecía estar poseído por espíritus malignos Solo escuchen los dedos extraños que hacen Lo irónico es que al final no fueron prohibidos por ser aterradores Sino porque la gente pensaba que los Furby los espiaban por medio de un micrófono integrado Incluso el gobierno de los Estados Unidos realizó investigaciones Ya que se creía que los juguetes grababan conversaciones secretas Que comprometían la seguridad del país Hasta el punto que el creador tuvo que explicar a las autoridades El funcionamiento de los animatrónicos Pero nada evitó que fueran prohibidos Llegamos al último nivel de todos La varita maligna Probablemente este sea el juguete más malintencionado de todos los tiempos Inicialmente era una varita mágica Espera ¿Por qué tiene a Sakura Sakura Cardcaptor? Ay coño ¿Cómo se pronuncia Sakura? La de las cartas mágicas La vaina es La franquicia Sakura Cardcaptor Una muy colorida y de formas bonitas No obstante debajo de la cubierta plateada Escondía algo siniestro Se trata de una persona con apariencia aterradora Supuestamente es una mujer vampiro Y por eso mismo no puedo decirles ni mostrarles lo que está haciendo Otra cosa que agrega Es que cuando se presiona un botón Suena una risa diabólica Solo escuchen como suena Este juguete se vendía en los mercados y jugueterías Como si fuera algo totalmente inofensivo Por esa razón muchos padres se confiaron y los compraron para sus hijas Y por eso se enfadaron cuando se dieron cuenta de lo que ocultaba Al final estas varitas fueron retiradas de las tiendas casi de inmediato Y hasta el momento se desconoce quién fue el creador Pero obviamente sabemos que sus intenciones no eran buenas Little Lost Baby Este punto se los resumo bastante diciendo que se trata de un muñeco con tres caras Tiene una con expresión inquietante Otra de tristeza Y la última es una cara dormida Estas pueden ser intercambiadas con una palanca ubicada detrás de su cuello Hasta allí parece una idea un poco extraña pero aceptable No obstante todo cambia si le quitamos la capucha Y así observamos algo muy inusual Una cabeza con tres caras Que observan simultáneamente a cada lado El muñeco fue fabricado en 1968 Y fue uno de los juguetes más escalofriantes que se crearon en la década de los 60 Y hemos llegado al final del video Muchas gracias por llegar hasta aquí Muchas gracias Lechuza por mostrarnos Por inquietarnos más de lo que ya estaba Bueno amigos Esto es todo por hoy Gracias por ver el video No pude hacer el stream en el domingo Ni el Ni hoy Lo que puedo Más que decir Gracias por ver Que ayuden a conseguir más contenido Vamos a armar la PC Gaming de este año O me pego un tiro Chao